En problemas siempre estoy, se afuera voy El vino está bien, pero no puedo avanzar El viento poderoso está, me voy a morir Siempre, siempre, siempre con el pelo hacia atrás Quiero que el suelo me coma, eso es lo que pensé Si el viento se detuviera ya, estaría muy bien Quisiera sentada siempre estar, eso es lo que pensé Ah, tú era decidida y yo, ave, 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 desmantelando sin parar En problemas siempre estoy, se afuera voy El vino está bien, pero no puedo avanzar El viento poderoso está, me voy a morir Siempre, siempre, siempre con el pelo hacia atrás En problemas siempre estoy, se afuera voy El vino está bien, pero no puedo avanzar El viento poderoso está, me voy a morir Siempre, siempre, siempre con el pelo hacia atrás En problemas siempre estoy, se afuera voy El vino está bien, pero no puedo avanzar El viento poderoso está, me voy a morir Siempre, siempre, siempre con el pelo hacia atrás Por tu parte del viento siempre el pelo hacia atrás Siempre, siempre, siempre con el pelo